¿Cómo están mis hermosas y hermosos? Bienvenidos a un video nuevo. Sé que últimamente ya no he estado subiendo videos de productos de catálogo y todo eso, pero yo dije, bueno, voy a aprovechar todo ese tiempo que compraba mucho maquillaje. Consumía demasiado maquillaje, casi que en un 100% mi maquillaje era de catálogo. Así que por eso el título de este video, yo dije, voy a darles algunos tips que en realidad me funcionaban en un pasado cuando yo consumía muchísimo el tema de maquillaje. Actualmente yo ya no estoy siendo consultora de Velcor, pero afortunadamente tengo una persona que me vende el producto, así que normalmente veo si viene algún lanzamiento que me llame la atención y todo para poderles hacer video. Ya próximamente se viene, me pedí el lápiz para las cejas efecto microblading. Ya saben que mi tema difícil y siempre que viene algo de cejas me llama la atención, así que pronto se viene también ese video. Intro más larga la que me acabo de echar. El día de hoy quería traerles 7 tips para comprar maquillaje de catálogo. Yo no soy experta para nada, pero sí tengo muchos años consumiendo productos de catálogo y sé lo difícil y complicado que es. Así que espero que les guste este video y vamos con estos tips. El primero de ellos es para comprar perfumes. Y en esto sí me ayudé con mi mejor amiga, con una experiencia que hemos tenido con el tema de perfumes. Y es que, ok, ¿qué es lo que suele pasar? Nosotros vemos algún perfume de lanzamiento que nos llama la atención, que a veces el empaque está precioso y ya, y no, yo lo quiero y lo amo. Entonces, en mi recomendación, siempre traten de pedir la muestra antes de adquirir el producto en su tamaño completo. El helicóptero, ¿qué pasa? Niña, a ver si me veo rubio. Ya ven, no iba a aguantar y lo quería más rubio. Así que ahorita en este rubio ya, ahí quedé ya. Entonces, ¿qué pasa? Viene como en 15 dólares, viene económico. Y yo digo, no, yo lo quiero ese perfume, me encanta. Y normalmente viene en el catálogo, en la revista, siempre como una muestra que puedes levantar y poder sentir el aroma. Pero, una recomendación, un tip que yo les doy es que no se dejen solo guillar porque huele rico. Porque puede ser que huele rico, pero a la hora que tú ya te lo aplicas, te huele totalmente diferente. Por eso les digo que me ayudé con mi mejor amiga porque a ella le encantaba un perfume que se llama La Mom de Lebel. Entonces, cuando ella se lo aplicó y yo me apliqué el mismo perfume, de verdad, yo no me gustó mucho. Pero cuando le sentí el perfume, a ella totalmente diferente, riquísimo. O sea, quemó súper rico el perfume. Entonces, por eso les digo, no siempre se dejen guiar porque huele rico en el catálogo. Porque ya a la hora que te lo apliques tú en tu cuerpo precioso, no va a quemar igual, no va a oler igual. Entonces, esa recomendación nada más se las dejo en que, por ejemplo, pueden guiarse también perfumes que ustedes ya tengan en uso. Y si de repente dice floral más o menos el perfume, entonces guíense si dice floral también el perfume que se quieren comprar. Digamos que para que se vayan a lo seguro que realmente van a quemar rico el aroma del perfume y que saben que les va a gustar. Por ejemplo, si es maderosa y a ti te gusta floral, créanme que es súper diferente. En lo personal, mis favoritas siempre son florales y las quemo bastante rico. En cambio, las maderosas siempre las suelo quemar medio raro, no sé. No sé, no sé qué es lo que tengo. Entonces, si yo veo que el perfume, ok, huele rico, pero dice maderosa, no. Paso porque sé que eso lo voy a quemar feo. Nuestro tip número dos para comprar maquillaje de catálogo, identificar qué tipo de piel somos. Si son piel seca, tienen más, o sea, tienen en general en todo su cutis reseco, entonces son una piel seca. Tienen como escamitas, que pellejitos y así. Entonces son una piel seca. Como si tienen una combinación que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una piel mixta, a grasa. Entonces tengo esta zona de aquí, súper, súper grasosa. Pero lo que es esta parte mía y el área de aquí es súper reseca. Entonces yo tengo una combinación. Entonces mi piel sería mixta. Y cuando son un 100% grasa, que en todo su rostro sienten que les brilla y que no les dura nada el maquillaje y todo, normalmente son pieles grasas. A partir de esto, o sea, ¿por qué les digo que es importante? Porque nosotros vemos en el catálogo infinidad de productos y ese dice que es para tal cosa. Y entonces a partir de que tú ya sepas qué tipo de piel tú tengas, entonces conforme a eso tú ya vas a poder adquirir y hacer una compra inteligente del producto. Esto al final se trata de que lo que compremos realmente nos guste y nos funcione más que todo. O sea, que realmente lo vayamos a utilizar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo un cutis súper graso y yo quiero ese producto y el producto es así, súper grasoso? ¿Qué va a pasar? ¿Lo compraste? ¿Gastaste por gusto? ¿Te lo aplicaste una vez y no te gustó para nada? Porque si, o sea, te sentías más grasa todavía. Siempre cerciorarse en revisar las letras chiquitas. Sí, chicas. Yo sé que normalmente una lo menos que mira son las letras pequeñas que vienen en el catálogo, pero es muy importante porque normalmente siempre con esas letras chiquitas, ahí dice las pruebas a las que se les hizo el test, digamos, para ese hidratante, por ejemplo. Dice, por ejemplo, para pieles de 26 a 30 años o 35 años se hicieron las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este rango de edades es que está dirigido ese hidratante. Entonces, ya con eso tú te puedes guiar si realmente ese hidratante te va a funcionar. ¿Ok? Eso tomarlo también en cuenta. Antes yo no lo veía, pero era bien importante. Yo decía, ¿y qué es lo que dice aquí? Y justo ahí dice, pruebas realizadas en mujeres de las edades de tal y tal. Entonces, eso ayuda para saber, ok, ese hidratante me llama la atención, pero ¿será que es para mi edad? Y todo, entonces, por eso les digo. Esas letras chiquititas, importantísimo leerlo. Ahí creo que sería mi tip número 4. Es que, ok, ya tenemos identificado nuestro tipo de piel y todo, y ahora venga, vamos a comprar el maquillaje. Ahora en la parte de maquillaje, envases, polvos, en todo lo que sea, ya no de cuidado de la piel, sino que en cuanto a maquillaje, ya es más fácil también. Ya entonces sabemos qué producto nos conviene. Por ejemplo, una piel seca puede perfectamente probar rubores en crema, iluminadores en crema, todas estas texturas que son mucho más hidratantes. En cambio, pieles grasas, lo mejor es que puedan optarse por pedir polvos, que sean mate. Hoy en día ya normalmente los catálogos mencionan si traen glitter o si trae glitter o brillo o satinado, o si son completamente mate. Hoy sí como que he visto que sí los identifican bastante bien. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una piel mixta, normalmente yo siempre, siempre busco que sean mate o que no sean demasiado fuerte el destello que tenga. El iluminador, pues ya sabemos que eso ayuda a destacar más. Ya entonces ya es cuestión de cada una. Si no te importa ver los poros, obviamente todo esto, chicas, es solo una recomendación. Pero al final, si tú te sientes bien, eres una piel mixta, eres piel grasas, y tú te quieres poner el glow, pues no importa. Te lo pones. Esto ya es gusto cada quien. Sabe cómo está su piel y todo, y sabe lo que le conviene, sabe lo que no. El tema de los labiales también es importante. Si en realidad tú no te gusta sentirte pegajoso ni nada, omite todos los labiales que sean de larga, que digan mate, labial líquido mate, porque esos normalmente siempre tienden a resecar. Hay otras opciones como, por ejemplo, los labiales Colorfix, que son mates, pero son en barra. Entonces son súper, súper, o sea, se sienten bien hidratantes, pero su aspecto es mate. Podrías optar mejor por esa opción. Obviamente, en cuanto a duración, siempre van a ser mejores los labiales, los líquidos mate. Así que, y si en realidad tus labios son muy secos, mejor opta por labiales más hidratantes y todo. Más que nada, los labiales en barra. Hay labiales líquidos también que tienen un efecto glow y que no son mate, entonces esos también serían una excelente opción. A mí en lo personal, pues ya últimamente disfruto los labiales que sean más hidratantes, que no los sienta tan secos en los labios. Sí me gusta que me dure, pero ya pues no me importa irme retocando durante el día. Ya eso es gusto personal. Ya últimamente los labiales mate líquidos, como que no mucho. Ya no mucho soy tan pan. Para elegir la base de maquillaje. Esto es tan complicado, chicas, y yo sé, y quisiera decirles, nunca se van a equivocar con este tip, pero es complicado. Pero por lo menos, va a ser que sea más cercano al tono de su piel, que puedan tomar en cuenta esto. Hoy normalmente yo, o sea, ok, hoy hay infinidad de reseñas que se pueden ayudar. Siempre vayan a buscarse una reseña por YouTube. Hoy en YouTube hay de todo, o sea, es casi como un Google, que encuentras de todo, reseñas de todo. Y yo sé que es difícil a veces con productos nuevos, pero si no es tan nuevo el lanzamiento, créeme que de seguro que ya hay algún video reseñando el producto, enseñando algunos tonos, y en base a eso, pues ya te das una idea, mejor del tono que, o sea, que quieres pedirte. Para elegir la base de maquillaje, principalmente, si te puedes pedir la muestra de la base, que más o menos crees que puedes elegir, haz, hazlo. o sea, hazlo antes de invertir en el tamaño completo de un producto que quizás a la larga no lo vayas a utilizar. Si tienes la opción, pues adelante. si no, si no, vete a buscar reseñas por YouTube. yo siempre hago eso, yo siempre hago eso, siempre, que yo quiero comprarme alguna base o algo, o pido, compro la muestra antes de adquirir el tamaño completo, ok, no hay video donde muestre tonos, ¿qué hago? ¿cómo sé si esa base me va a quedar? Y más que nada, cuando es el caso que ya me ha pasado, me guío por el nombre de la base, chicas. Normalmente, las bases están seccionadas, para tonos claros, para tonos medios, y para tonos más oscuros. Yo normalmente siempre, cuando un tono de base me queda perfecto, está entre el rango de medium. Medium no hay donde perderse, siento que los tonos medium son tanto buenos para pieles oscuras, y pueden quedarle a pieles muy, muy blanquitas. Entonces, si de plano no sabes qué base pedirte, vete al rango de mediums, y así vas haciendo un poco más pequeña, digamos que la lista de opciones, o sea, vas reduciendo un poquito más, y para que sea un poco más seguro, que realmente vas a encontrar tu tono ideal. Por ejemplo, aquí tengo las bases que tengo, y todas son de catálogo. ¿Cuál es lo que todas tienen en común? Que el nombre en todas siempre dice, neutral o medium. Cualquiera de las dos, es una base que yo sé que sí me va a quedar el tono. Por ejemplo, esa de Oriflame, su tono es light beige neutral, y me queda un toquecito clarita, pero realmente es bien nada la diferencia en el corte. Si me hubiera ido con que decía light, por ejemplo, aunque no se veía tan chelito, pero como en la foto se veía más o menos como que me iba a quedar, yo sé que ese tono no me iba a quedar totalmente. O sea, muchas veces las fotos en el catálogo no son tonos reales, eso es lo complicado, sería genial, pero uy, hay muchos factores. La luz, que si tiene filtro, que si todo, o sea, todo eso influye en que el tono no sea exactamente el que está en el catálogo, o cuando vemos una foto en el swatch de alguna chica, a veces tiene filtro, a veces la luz estaba opaca y se ve diferente en la foto. Esta otra base es exactamente de mi tono, y esta es en el tono natural beige de Jordani Gold. ¿Ven? Entonces, todo lo que tienen en común mis bases de catálogo es que todas dicen o neutral o beige. Esta también es beige, esta es la base azeta de One, luego esta que es la Power Stay, es en el tono creamy natural. Está también esta base de Essica, que este es mi tono perfecto, exacto, exacto. En este caso, esta base no tiene así como que un nombre específico, sino que viene por códigos, pero los códigos están distribuidos pieles claras, pieles medias y pieles más oscuras. Y también distribuidos en que, por ejemplo, este es el 220C. C quiere decir que es para pieles cálidas, y tengo entendido que trae los otros tonos, traen una F, es para subtono frío, que es el subtono de la base. Entonces, eso, es bien difícil, pero vayan a verse, digamos, sus bases de maquillaje, cuál es el nombre que más se destaca en los tonos de sus bases, si es neutral, entonces váyanse más a una base neutra, aunque tal vez en la foto no les convenza mucho, pero con el nombre, créanme que no se van a perder. Yo así, es como que he acertado un poco con los tonos de mis bases. Ok, la compraste y me quedó muy clarita. Pueden utilizar un polvo compacto un poquito más oscuro, para hacer, digamos, que el contraste en que la base estaba muy chelita, pero ya con un polvo más oscuro, un tono más oscuro o dos, dependiendo de qué tan clara les quedó la base. editando el video, es que no puede ser que se me haya olvidado, no sé en dónde tenía la cabeza, pero se me olvidó mencionarles el séptimo tip, y para mí es de los más importantes, así que perdonen este cambio tan raro durante el video, pero me encantó cómo quedó la primera parte, así que bueno, dije, ni modo, se va a ir este tip así, literal, pues me acabo de levantar, y estaba editando el video. Ok, nosotras vemos paquetes que nos llaman la atención, de repente vendo algún paquete, como con cuatro o tres productos, y dice por 20 dólares, por ejemplo, 25 dólares, y entonces, ese es como un enganche, obviamente, que nos hacen, pero, o sea, valorar o analizar si realmente vamos a utilizar todos los productos que vienen en el paquete, porque muchas veces solo porque viene uno en específico, es el que, por el que nos llama la atención el paquete, pero realmente vamos a utilizar los otros productos, eso es importante también, o sea, preguntárnoslo antes de adquirir el paquete, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Terminamos utilizando solo el muy producto, por el que nos llamó la atención el paquete, y los otros productos los dejamos sin usar, entonces, ¿qué pasa? Terminás haciendo una compra que realmente no era necesaria que la hicieras, en épocas pasadas, la verdad es que había muchos productos que compraba, y en realidad no los terminamos utilizando, así que, pues, al final, o sea, creo que esa es la intención, ¿verdad? Siempre utilizar todos los productos, y que realmente nos convenciera, tenga la promoción. Las quiero muchísimo, no se olviden de suscribirse a este canal, para que no se pierdan los próximos videos que se vienen, y nos vemos en la próxima.